Om Shanti, bienvenidos, bienvenidas, saludos afectuosos desde Barcelona. Gracias por acompañarnos una vez más en esta actividad que ahora vamos a empezar. Como sabéis, todas estas actividades que organiza Brahma Kumaris tienen como propósito un cambio personal a través del autoconocimiento y la meditación Raya Yoga. El tema que tenemos hoy es la vida es como ir en bicicleta. Y hay una frase que vamos a poner que es que en la bicicleta si no pedaleas te caes. En realidad cuando pensé este tema estaba pensando hablar en el equilibrio y me di cuenta que para ir en bicicleta básicamente lo que necesitas es equilibrio y ese equilibrio lo consigues a través de pedalear, o sea que significa también avanzar. Pero luego, profundizando un poco más en el tema, me di cuenta que no solamente se trata de pedalear, sino en este avanzar se trata de saber hacia dónde nos dirigimos. Por tanto, es también importante hacia dónde enfocamos, en qué dirección nos estamos moviendo, porque según la dirección que tomemos, pues realmente nos encontraremos con un resultado o con otro resultado. Nos podemos encontrar un escenario donde podamos disfrutar, a lo mejor un bello paraje, pero también según hacia dónde nos dirijamos, nos podemos encontrar con algo que nos haga padecer. A lo mejor si entramos en un terreno tortuoso o en un terreno cenagoso, pues eso nos va a costar y va a ser fácil que incluso podamos caer. Así que un buen punto de partida puede ser conocer hacia dónde quiero dirigirme. Esto es importante. Y de acuerdo a dónde quiera dirigirme, iré tomando los caminos que en cada momento piense que son los más propicios. Y así podré alcanzar el objetivo. De hecho, si, por ejemplo, no tengo claro dónde voy o me dejo llevar por la corriente, por otros, es muy posible que me encuentre en escenarios pues no deseados, en lugares donde no me hubiese gustado ir. Así que si quiero ir en bicicleta y tener éxito en ese viaje por la vida debo pedalear por una banda para mantener el equilibrio y avanzar en la dirección correcta porque si no, si tomo la dirección equivocada eso me va a hacer perder el equilibrio. En realidad la bicicleta lo que representa es el equilibrio y la capacidad de avanzar con velocidad y fuerza en la vida. Esto es el símbolo de la bicicleta y la similitud que tiene con nuestra propia vida. Solo si mantenemos el enfoque correcto y el equilibrio para no caer es entonces cuando podremos llegar al destino o al objetivo que nosotros deseemos. También la bicicleta lo que representa es un vehículo que me puede llevar hacia cualquier lugar, es decir, que me da la libertad de dirigirme donde yo quiera. Eso sí, siempre que yo sepa manejar la bicicleta y sea consciente de que la estoy llevando porque también a veces estoy yendo a una dirección o estoy tomando una dirección no de forma consciente. Como decía antes, si me estoy dejando llevar por la corriente estoy yendo de forma inconsciente a un lugar que no deseo yo. Pero en el fondo quien lleva la dirección de la bicicleta soy yo. Por tanto, yo tomo mis propias decisiones y elijo y en función de eso pues es allí donde me dirijo. En la bicicleta también es importante contar con todas las partes. Vamos a ver. Hemos hablado de pedalear, por tanto los pedales son importantes y no hay pedales en una bicicleta difícilmente podré mantener el equilibrio y podré avanzar porque justamente el equilibrio se da entre esta esta combinación entre el avanzar y o sea, el tener velocidad y estar enfocado porque casi siempre yo puedo mantener el equilibrio cuando miro adelante. Si miro demasiado al suelo a lo mejor me puedo caer. De hecho, cuando empezamos a aprender a ir en bicicleta se nos dice que miremos adelante no que miremos al suelo porque eso a veces nos puede hacer perder el equilibrio. Por tanto, es tan importante los pedales como el manillar porque el manillar es el que hace que yo me dirija hacia un lugar u otro y como decía antes de forma consciente o de forma inconsciente o sea, voy a ir a algún lugar y en ese lugar es donde voy a aterrizar. Muy bien. Y tan importante como esto también son los frenos porque a veces en mi vida pues igual bien sea porque me pedaleo demasiado rápido o sea, voy muy rápido moviéndome por la vida o porque estoy cogiendo una bajada todo va bien. Es necesario que desacelere que pueda yo frenar desacelerar la marcha para coger una marcha donde me pueda sentir más cómodo donde pueda sentir mejor bienestar donde pueda apreciar todo. Entonces, pero también es importante que yo pueda utilizar el freno para en ciertos momentos parar y reconsiderar la dirección que estoy tomando porque a lo mejor estoy tomando una dirección equivocada por tanto el freno es muy importante. Otra parte también básica de la bicicleta son las ruedas. Las ruedas son los elementos que me facilitan el que yo pueda avanzar de forma fácil y me pueda deslizar por la superficie pero también hay que recordar que en la bicicleta estoy suspendido estoy encima de algo lo que mantiene en contacto con el suelo son las ruedas o sea, que las ruedas también significa como ese contacto con la realidad y el suelo pues sería como el fluir de la vida a veces es muy liso y todo va bien a veces es rugoso y cuesta avanzar a veces pues hay muchos baches y vamos saltando o a veces bajamos y a veces subimos el suelo sería esa indicación y luego está el sillín el sillín también es importante porque indica la comodidad el confort pero también indica el centramiento en el sillín es donde yo me siento y puedo tomar esa posición que me da una conciencia elevada de donde estoy de que estoy encima de la bicicleta de que me estoy dirigiendo aquí o allá pero también la comodidad y el confort porque sin el sillín no podría pedalear por largo tiempo me cansaría y tendría que bajar de la bicicleta así que el viaje y el equilibrio como vemos depende de la suma de todos estos elementos que componen la bicicleta si falta alguno pues seguramente o me voy a caer o me voy a dañar si no tengo pedales para pedalear no podré avanzar si no tengo el manillar pues seguramente voy a chocar con algo porque no tengo dirección si no puedo frenar pues también me va a pasar lo mismo que seguramente voy a tener algún accidente no puedo ir sin frenos y con las ruedas no solamente porque no las tenga sino porque a lo mejor o estén pinchadas o no estén a buena presión pues eso también me va a impedir el poder avanzar va a ser difícil que yo me pueda desplazar a través de la superficie y sin sillín pues realmente pierdo un poco la conciencia pero también la comodidad por tanto es necesario que tenga todos los elementos ¿cuándo caemos? caemos normalmente cuando perdemos el equilibrio y el motivo a nivel de la vida pues puede estar creado porque pues por los miedos por las dudas por las inseguridades que me impidan pues saber hacia dónde dirigirme que esto es lo que me ocurre me quedo como desorientado cuando entro bajo la influencia pues de los miedos de las dudas o de las inseguridades pero también realmente puedo caer cuando entro en la deshonestidad en un comportamiento egoísta que sólo miro para mí cuando tomo decisiones a la ligera todas estas cosas también me pueden hacer perder el equilibrio y que y que yo me pueda caer pero bueno tampoco pasa nada incluso porque me caiga porque cuando cuando yo me caigo lo que debo hacer es parar y mirar en mi interior mirar a ver qué revisar qué es lo que está haciendo qué situación qué circunstancia qué persona cuál es la razón por la cual yo estoy perdiendo el equilibrio y crear sentimientos fuertes para realmente emprender de nuevo el camino con un enfoque diferente para recuperar el rumbo de mi vida esto es lo que es importante de otra forma o sea en el fondo sólo yo puedo manejar y controlar la bicicleta de mi vida o sea no hay nadie más y entonces incluso aunque me caiga pues es algo que que está bien bueno vamos a ver que suponiendo que la bicicleta esté en buenas condiciones que todos los elementos estén en buen en buen estado y que tenga y que lo tenga todo qué es lo que necesito para ir en bicicleta hay como tres factores que son muy importantes el primero es el equilibrio evidentemente sin equilibrio no puedo hacer nada el segundo es avanzar y como hemos dicho el equilibrio y el avance están como muy relacionados porque es algo que hago a través de los pedales pero también el tercero es la libertad de decidir por dónde yo quiero ir o no quiero ir si no tengo si no tengo estas tres cosas va a ser difícil pues que yo pueda desarrollar esa trayectoria en mi vida pero como como he dicho el primer punto es el equilibrio el equilibrio quizá es lo más importante sin equilibrio puedo avanzar pero lo voy a hacer de forma muy dificultosa puedo tener libertad pero va a ser todo muy muy engorroso y muy difícil de hacer porque no voy a poder controlar la bicicleta ni maniobrar con ella por tanto es algo que me va me va a costar vamos a entonces a profundizar en qué significa el equilibrio el equilibrio es aquello que hace que se mantenga todo en su lugar que todo se mueva de forma ordenada y eso ocurre tanto en el mundo físico y y material como también en el mundo sutil y espiritual o sea está trabajando a cualquier orden y entonces la naturaleza es como un ejemplo de esos equilibrios lo podemos ver por ejemplo en los movimientos planetarios en el sistema solar lo podemos ver también en las estaciones del año lo podemos ver entre la noche y el día siempre se está moviendo todo todo el movimiento se hace en un principio de equilibrio y de hecho cuando alguna de estas leyes tiene que actuar estas leyes que son físicas o espirituales tiene que actuar es porque se ha producido un desequilibrio y entonces lo que intentan es retornar ese equilibrio y esos desequilibrios normalmente se producen por altibajos que pueden haber en la vida en realidad el ser equilibrado es un objetivo es un objetivo importante en el desarrollo personal y espiritual y es la clave para el éxito en las personas en términos espirituales podríamos ver como el equilibrio como esa habilidad de posicionarnos en una perspectiva clara en una perspectiva de estar alertas de estar enfocados y de tener una visión amplia de apreciar el significado de cada situación de todas las cosas y ya sean a veces favorables o adversas y aprender aprender de cada situación ya digo sea como sea pero si no las aprecio no puedo aprender y seguir avanzando con sentimientos puros el equilibrio viene de la sensatez y la comprensión de que la vida está compuesta por un terreno lleno de altibajos y de baches y de saber mantener una conciencia elevada pero pero a la vez estar conectado con la realidad normalmente los desequilibrios vienen por reacciones impetuosas y normalmente mantenemos el equilibrio cuando hay respuestas sopesadas en cada situación el equilibrio más elevado es volar internamente con la bicicleta en plena libertad de estar encima de la bicicleta pero a la vez también sentirnos con los pies firmemente en el suelo a través de la realidad a través del contacto de las ruedas sintiendo las irregularidades del terreno esto nos hace nos capacita mantenernos en bienestar y en confort espiritual más allá de cualquier influencia que pueda haber de que nos puedan halagar o que nos puedan criticar más allá de por ejemplo que las cosas puedan ir de la mejor manera o de la peor manera esto nos hace mantener ese equilibrio mantenernos estables entonces ¿cómo podemos recuperar el equilibrio si es que lo perdemos? la meditación es algo que nos ayuda a recuperar el equilibrio en nuestra vida pero no solo la meditación sino también el resultado de esa práctica la meditación es un ejercicio consciente el equilibrio no va a venir así milagrosamente porque yo esté esperando a que suceda algo sino que tengo que poner atención y tengo que realizar también algún esfuerzo porque el progreso que yo realice es la medida de ese esfuerzo para generar equilibrio o sea no va a ser la vida en general tiende a desequilibrarnos las relaciones todas las situaciones que nos pasan tienden a desequilibrarnos y la vida moderna en la que vivimos todavía más con tantos estímulos que todos esos estímulos lo que intentan es desequilibrarnos entonces mantener el equilibrio lo podemos conseguir pues a través de la meditación no solo y no solo en la meditación sino modificando el tipo de acciones y hábitos que tenemos en 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 nuestra vida realmente podemos tener muy buenas experiencias en la meditación pero si luego en las acciones no se ve la forma práctica de esas experiencias en realidad estaremos estancados o sea que la meditación no es primordial pero es insuficiente si luego no se ve el resultado de de esos ejercicios que hacemos aunque pongamos mucha atención en sentarnos a meditación si después no hay atención en relacionarnos con los demás y aplicar todo eso todas esas experiencias que nosotros estamos teniendo en en la meditación lo que va a hacer es que nos vayamos distanciando cada vez más de las personas nos vayamos retrayendo y nos vayamos apartando de esas relaciones con lo cual cada vez van a ser más dificultosas y cada vez vamos a estar más desconectados del del mundo real por lo tanto es importante la meditación pero es importante también poner en práctica los resultados de esa meditación muy bien también hay otra cosa que es que cuando tenemos el control de esa bicicleta sabemos ir sabemos dónde ir sabemos dónde vamos puede parecer todo como demasiado predecible y un tanto aburrido por eso es importante también que de tanto en tanto pues permitir que Dios entre en ese viaje con nosotros nos acompañe permitirle incluso que él coja el manillar y nos guíe y nos lleve a sitios que seguramente van a ser insospechados para nosotros y fijaros aquí el esfuerzo se se relaja porque lo único que tengo es que pedalear y dejar que él tome el manillar y entonces cuando yo confío en mi vida en esa compañía en la compañía de Dios realmente mi vida se convierte en una aventura fascinante por tanto en la meditación si yo me acompaño pues de esa mente serena de esa perspectiva espiritual y de ese vínculo mental y de nutrición del amor de Dios voy a desarrollar un equilibrio correcto entre la cabeza y el corazón un equilibrio entre el amor y el desapego entre los sentimientos y lo que es más lógico entre ser severo y ser liviano entre ser maduro y ser jovial también es algo que voy a desarrollar a través de la meditación y todo esto va a ayudar a que yo pueda mantener un equilibrio en mi vida así que vamos a realizar una experiencia y luego como os decía lo más importante si en esta experiencia podemos tener una buena experiencia pero luego vamos a ponerlo en práctica bueno para realizar esta experiencia lo que vamos a hacer es como subirnos en la bicicleta de nuestra vida pero de forma figurada lo que vamos a hacer es que vamos a a levantar una postura con una vamos a estirar nuestra palma toda nuestra columna la cabeza también con una prolongación de la espalda y la rodilla en una postura cómoda durante el tiempo que vaya a llevar este ejercicio esa postura debe ser cómoda pero a la vez debo mantener una alerta y consciente los hombros bien desplegados pero sueltos y las manos y los brazos los poder dejar sobre el repaso eso es me mantengo atento a ti y ahora en este momento presente estoy atento a cualquier cosa que pueda suceder en el transcurso de este ejercicio tanto afuera mediante los órganos de los sentidos como adentro a través de mi propia conciencia eso es estoy presente estoy atento soy yo y ahora para relajar el cuerpo y enfocar mi energía hacia el interior pongo atención a mi respiración respiro respiro profundamente inspirando y exhalando muy lentamente eso es con conciencia plena a cada respiración cuando inspiro siento como mis pulmones se llenan de aire fresco de aire renovado un aire que oxigena mi cuerpo y mi mente y al exhalar además del aire que va saliendo muy lentamente muy suavemente vamos dejando a marchar cualquier tensión que pueda haber en el cuerpo cualquier asunto que me pueda inquietar en la mente lo suelto lo suelto todo y a cada inspiración voy entrando más y más en el silencio no sólo de las palabras o de los sonidos que se puedan producir en el exterior sino también el silencio de los pensamientos esos que se producen en mi interior y así poco a poco me voy alejando de la actividad exterior y me voy deslizando hacia la quietud interior silenciosa calmada como si se tratase de un placentero viaje voy sintiendo como todo mi cuerpo se va quedando relajado desde la cabeza hasta los pies y como un mente permanece estable y clara con una agradable sensación de completo equilibrio y armonía desde el silencio y la quietud llevo mi mirada hacia el interior con respeto y aceptación soy consciente de la importancia de mi propia existencia en la vida soy consciente del camino que he decidido emprender y observo cuál es la contribución que día a día realizo e intento ampliar mi visión para decidir la dirección a seguir una dirección desde una conciencia más espiritual y menos desde los propios deseos materiales algo que realmente dé sentido a mi vida y para esto a veces tengo que parar parar observar y revisar qué es aquello que da realmente sentido a mi vida en función de lo que observo de lo que siento puedo empezar a reescribir mi propio guión puedo empezar a retomar el propósito hacia el cual me quiero dirigir evito enredarme en deseos y expectativas que me alejen de la dirección que he decidido tomar y avanzo avanzo en equilibrio pedaleando con liviandad con buenos deseos de una forma muy fácil y suave sencillamente comparto todos aquellos sentimientos de amor que se despiertan en mi interior sintiendo cómo brota ese amor desde lo más profundo de mi ser de esta forma me libero de cualquier expectativa y puedo observar con total libertad apreciándolo apreciándolo todo desde el corazón del alma apreciando esta gran obra de la vida donde cada uno de nosotros posee una expresión diferente única y valiosa donde cada uno representa su propio papel emprenda emprende su propio estilo sin preguntar sin tener que juzgar ni culpar por nada tan solo permitiendo que las cosas sean desde una posición neutral equilibrada y estable generosamente compartiendo la luz interior observa como todo en mi interior está en equilibrio cada cosa está en su lugar y lo que se mueve lo hace ordenadamente así es como se desarrolla la vida del alma con esta perspectiva clara desde mi mundo interior en equilibrio en bienestar puedo permanecer alerta plenamente enfocado en mi objetivo de paz y con una visión amplia hacia el futuro soy capaz de apreciar la belleza y el significado de cada situación sea favorable o adversa y de cualquier forma aprender de ellas avanzando con sentimientos positivos desarrollando sabiduría y equilibrio en mi interior el equilibrio es armonía el equilibrio es orden el equilibrio es paz y serenidad así que durante unos instantes mantengo este equilibrio en mi interior el equilibrio que me llena de fortaleza y bienestar de fortaleza y bienestar y bienestar y bienestar y bienestar El equilibrio me protege, me aleja de las prisas y la alteración, y me permite responder de una forma calmada, fácil y natural. Permito que el equilibrio se espalda en mi interior, más y más, que absorba cualquier situación, de forma que ni las más altas montañas, ni los más profundos océanos, impidan que yo me mantenga. El equilibrio me mantenga en contacto con mi naturaleza original y auténtica, con mi profunda naturaleza de paz, de amor y de felicidad. Estabilizo en esta conciencia poderosa y plena, de total equilibrio y química. Estabilizo en esta conciencia poderosa y auténtica, con mi profunda naturaleza de paz, de amor y de felicidad. Es imposible que me pueda caer, pues el equilibrio es completo. Y eso me permite adaptarme a cualquier situación, sea en pendiente, donde me tenga que esforzar, o sea en bajada, donde solo me tenga que dejar llevar. Puedo entender el secreto profundo que cada escena trae a mi vida. El significado de cada acto me permite aprender y extraer el beneficio de cada situación. Y eso me hace sentirme totalmente libre. La vida es un fluir constante. No puedes dejar de pedalear. Sigue moviéndote con ella continuamente. Solo tienes que sumergirte en el silencio y desde el equilibrio captar lo que en cada momento te muestra. Entonces fluye, fluye, fluye con ella y disfruta como un ciclista que se desliza por los caminos sin más. Deslízate así por la vida con equilibrio, actuando para no caerte ni perder el rumbo, pero dejándote llevar hacia el destino de la felicidad. Siente como tu conciencia se eleva, conecta con el estado volador, siéntete ligero como la luz que se irradia en todas las direcciones sin esfuerzo, de forma natural y fácil. Y en esta ligereza, de forma sutil pero vital, te vas dirigiendo a un plano de conciencia más allá de este mundo físico donde resplandece una fuente universal de luz. Una fuente de calma, de serenidad. Una fuente que te espera pacientemente a que te acerques a ella, conecta con ese ser de luz, de energía amorosa. Permite que la luz del amor de Dios te acompañe en este viaje fascinante de la vida. Permite que te envíe y te transporte hacia lugares increíbles. Confía, confía, confía y déjate llevar sentado en el sillín del corazón del amor de Dios. Tu vida se convertirá en una aventura increíble. Solo tienes que pedalear, avanzar y dejarte llevar por el sendero del amor y la felicidad. De la mano de la fuente de luz suprema que derrama su luz sobre ti, llenándote de energía espiritual, llenando al alma de fortaleza y de poder necesario para una navegación segura. Para que puedas alcanzar tu objetivo, para conseguir el éxito en cada situación, valorando tu propia experiencia, valorando el viaje del alma. El equilibrio nos hace comprender Que cada uno de nosotros tiene una parte eterna en nuestro interior. Una parte que debemos expresar de manera única y es aquello que nos caracteriza a cada uno. Esa parte que quizás nos hace tomar un camino diferente o compartido. Esa parte que nos ofrece una visión de igualdad en lo básico. Pero que después cada ser es único. Y tiene algo diferente que ofrecer, pero necesario para este equilibrio global. Este es el viaje de la vida. Quizás sientas que ha llegado el momento para regresar de nuevo de la quietud interior a la actividad exterior. Ha llegado el momento para ir entrando en contacto con el mundo de las relaciones, de las interacciones. Para poder expresar y compartir todo aquello que he sentido, que he vivido durante estos momentos de meditación. Para mostrar la forma práctica de esta experiencia. Así que respiro conscientemente. Me empiezo a mover muy suavemente. Pero ahora con un sentimiento de equilibrio. Que se expande y me llena de poder interior. Que me equilibra y me armoniza. Pero sobre todo, que da sentido a mi vida. Una vida enfocada y en equilibrio. Om Shanti. Muy bien. Pues realmente es importante. ¿No? Cuando tenemos esta experiencia. Después ponerla en la práctica. Así que si hemos sentido equilibrio. Actuar en base a ese equilibrio. Si ahora la primera cosa que nos sucede cuando nos levantamos de meditar y empezamos a interactuar. Cualquier cosa que viene ya nos desequilibra. Quiere decir que la meditación no está teniendo el efecto que debería tener. Y algo está fallando. Así que es algo para coger el freno de la bicicleta. Y revisar. Y revisar. Revisar. Que es lo que está fallando en mi vida. Y que puede hacer que mi vida esté en mayor equilibrio. ¿No? Porque realmente cuando hay un desequilibrio me desestabilizo. En realidad es como que me hundo. ¿No? Mi vida se hunde. Muy bien. Pues estas son algunas ideas para mantener el equilibrio. Relacionadas con la bicicleta. Que es un elemento que a mí especialmente me gusta. Y tengo mucha relación con ella. Porque practico. Y bueno. No sé si os ha podido ayudar. Pero bueno. A mí realmente me ha inspirado. ¿No? El ver la bicicleta y la relación que hay entre ella y el equilibrio. Y también incluso en nuestra propia vida. Muy bien. Pues hasta la próxima. Nos vemos. Om Shanti. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video